Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, atentos a las amadas noticias para Patricia Pardo y Cristian Galvez Ya sabéis que ayer estuvimos comentando ese artículo de la revista Hola sobre unas declaraciones que dio Patricia en el programa de Telecinco donde ella está, vamos a ver, donde básicamente lo que hacía más que disfrutar del embarazo eran hacer continuos tascas al mudenacid Algo que me pareció bochornoso y yo sé que hay muchos aspectos que a lo mejor no compartís conmigo en las opiniones como estar apurando hasta el último momento en el plató, hacer un Marta López que poco más y rompe aguas en el plató Yo, por supuesto que cada uno es libre, ni dije en ningún momento que están embarazados en una enfermedad Cada uno es libre de hacer lo que le da la gana, pero es verdad que cuando primas el negocio a tu salud o a lo de tu hijo a mí me llama la atención, pero hacer declaraciones para hacer daño tipo qué bonito es tener un bebé, qué pena que no todo el mundo lo disfrute, me parece vergonzoso vergonzoso, y es una actitud que me parece que esta mujer es igual que Christian Galvez Christian Galvez engañó a todo el público, ella dice que fue de frente en todo momento con su relación ¿Cuándo? Si te casaste en secreto, si estuviste con él en secreto, si ni tu expareja creo que, es que hay ahí fechas que no cuadran Christian Galvez estuvo a la vez con las dos, está más que claro, más que claro si juntamos las fechas, es que no cuadra que una pareja en cinco meses se haya casado entonces claro, cuando tratan al público de idiota, cuando tratan a esta chica que está sufriendo como idiota yo entiendo que el público esté cabreado y básicamente la noticia es esa, que las redes sociales no tragan a Patricia Pardo ni a Christian Galvez ¿Vale? Y yo sé que habrá gente que esté en los dos bandos aquí respetamos todas las opiniones pero me parece que fueron unas declaraciones bochornosas ¿Vosotros qué pensáis de todo lo que está pasando? Y eso que todavía no ha nacido el bebé Comentad, opinad, dadle al canal y suscribirse ¡Beso enorme! Y chao, chao, nos vemos de noche, esta noche directo a las 9 ¿Vale?